La presidenta de la Asociación de Pequeños Productores, Cerro Azul, nos indicó los productores que son beneficiados de este programa. Tenemos 135 productores, de los cuales beneficiados son 77. ¿Cómo se ha venido realizando precisamente la inscripción de cada uno de los pequeños productores aquí en la Asociación del Cantón Pasario? Normalmente en el periodo que teníamos de plazo otorgado por la subsecretaría y la dirección del MAGAD de la provincia del Oro, ya se realizó la inscripción de los nuevos productores. Ya todos están inscritos ahora en este momento. ¿Cuáles son los beneficios que tendrán los productores por haberse inscrito cada tiempo? Bueno, son muchos. Realmente en el 2010 nos hemos beneficiado de ciclos de fumigación gratuitas, cuatro ciclos de fumigación gratuitas, tanto para productores convencionales como para productores orgánicos. Aquí el ingeniero ha venido desarrollando un buen trabajo apoyando al pequeño productor, al director del MAGAD, de la Dirección Provincial del Oro. Él está siempre pendiente a las peticiones nuestras. Una de las peticiones que se inició en el 2010 fue la inscripción a todos los productores y ahora lo vemos ya cumplido. Realmente se ha cumplido alguna de las fases y las propuestas que hemos tenido gracias a la gestión del ingeniero Jaime Serrano. Por su parte, el director de Agricultura nos indicó los beneficios, por qué los productores deben asociarse. Para esta asociación son galones 5.400, pero para otras asociaciones más vienen como 4.000. Para todo el oro, 77.000. ¿Cuáles han sido las evaluaciones de ustedes y qué es lo que van a realizar a futuro? Ya, este, mire, yo tengo a varios técnicos de Egito que ellos tuvieron entre jueves y viernes aquí. Ya vieron sobre ese tema y yo el día de mañana viajo para que estemos a ayudar a todas estas personas con plántulas, con cacao, con eso, ¿no? ¿Cuáles son las conversaciones por los agricultores que han sido afectados por esta situación o que requieran precisamente cada uno de los programas que tiene el ministerio? Ya, o sea, que, mire, créeme, como cosa número uno, quiero la asociatividad. Quiero que, por favor, quiero que se asocien, ¿no? Bueno, si no quieren eso, en todo caso, en todo caso, basta que se reúnan 11 como para crear una asociación nueva, ¿ya? Pero justo lo que el gobierno quiere, quiere la asociatividad, porque para este año vienen 11 programas nuevos. Haber crédito para los agricultores, viene arroz, viene papa para la parte alta, viene el cacao, viene el banano, vienen créditos para ellos. Entonces, ya, pero siempre y cuando estén asociados. Fíjense, o sea, fíjense que para el tema, para el de la uria, ¿no? Es independiente, cogen dos sacos por hectárea. Pero si se asocian, cogen hasta 10 sacos por hectárea. Para el tema uria, siempre para el oro, siempre han venido 50.000 sacos. Para este año viene el doble, vienen 100.000 sacos. Gracias por ver el video.